Hola, hola mi gente, bienvenidos a Ventana al Tiempo, soy Brigitte Bass y me da mucho gusto poder llevarte el pronóstico del clima en esta tardecita de viernes, así que acompáñenme a saber qué nos espera para esta noche y ver a dónde nos vamos a rumbear. ¿Cómo están mis amigos de Tabla B? Que por cierto cuentan con una de las 30 maravillas del país, las cuevas de Tabla B, que es súper, tuvieron un día soleado, su máxima fue de 28 grados centígrados y su mínima descendería a 17, estará fresca la noche y sin lluvias. La bella isla de Roatán contó con 26 grados, descendiendo el termómetro solo a 23. Para San Pedro Sula se espera una noche despejada, bonita así como para ir de fiesta, ir al cine o cenar con tu persona favorita, su máxima fue de 29 grados centígrados y descenderá el termómetro a 19. Y en Tegucigalpa el termómetro alcanzó 27 grados y bajará a 14. Si piensas salir esta noche no olviden sus abrigos y aquí les dejo las temperaturas para este fin de semana. Así finalizamos, recuerda que puedes ver el segmento todos los días a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde solo por diario tiempo. Buenas noches.